Hola, me llamo Elena, soy de España, Alicante, y tengo un grupo muy bueno. Somos casi todos españoles y el profesor es súper majo con nosotros. Las clases no son nada aburridas y las actividades son muy divertidas. Hacemos todo tipo de deportes y las excursiones son interesantes y mi familia también es súper maja y se han portado súper bien conmigo y espero volver a otra familia así.